¿Cómo están gente? Aquí estamos en otro grandioso video para este canal. Como ustedes están viendo, les voy a presentar una aplicación para ganar dinero hacia nuestra cuenta de Paypal sin referidos y sin mínimo de retiro. Como ustedes pueden ver, esta aplicación es muy rápida y prácticamente en segundos vamos a llegar a este retiro mínimo. Tiene pagos en Paypal, Binance y también Polygon. Como ustedes están viendo, es una aplicación muy buena. Lo único que tendríamos que hacer es completar unas misiones. Esto es parecido al Tetris, es algo similar. Tendríamos que completar estas misiones, vamos a ver unos videos y de esta manera nosotros vamos a ganar recompensas. Y como ustedes están viendo a continuación, aquí está el comprobante de pago de esa aplicación. Viene con el nombre de esta empresa, el día 7 de diciembre he recibido un centavo de dólar. De esta empresa llamada Trio Tech Limited, como ustedes están viendo, ha llegado sin ningún tipo de problema. Ahora sin más, pasamos a esta aplicación. Muy bien gente, como ustedes pueden ver, ya estoy directamente en mi celular. En el enlace lo van a tener aquí en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados. Ahí les voy a dejar ese link directo. Como ustedes saben, esto no tiene código de referido, no tiene link de referido. Esta aplicación se llama Forest Map 3. Vamos a presionar este botón a continuación. Es una aplicación muy sencilla de utilizar. Solamente vamos a estar jugando este juego de los bloques, que es algo parecido al Tetris. Y de esta manera vamos a pasar estos niveles y vamos a completar estas misiones. Al momento de comenzar en esta aplicación, no tienen que iniciar sesión con ninguna cuenta. Así como lo oyen, solamente descargan la aplicación, entran y de esta manera ya les está apareciendo en el inicio la sección para ganar. Y lo que tendremos que hacer es presionar estos bloques y completar lo que serían estas misiones. Tengo que presionar 25 bloques verdes y 25 bloques morados. Yo voy a completar esta misión sencilla. Y dentro de un momento regreso para que vean que he completado esta misión. Muy bien, como ustedes pueden ver, he completado estas dos misiones. Aquí nos va a aparecer lo que sería un cofre. Aquí dice 17, pero no se vayan a confundir, no vayan a creer que son 17 dólares. Vamos a presionar este botón que dice abrir. Como les mencioné en un principio, vamos a ver un video de publicidad para ganarnos una recompensa. Muy bien, una vez que termine este video, vamos a presionar esta tachita que estamos viendo a continuación. Y como ustedes pueden ver, vamos a ir acumulando unas monedas. Y lo que equivale en centavos de dólar o dólares, como ustedes pueden ver. Lo que tendríamos que hacer es presionar nuevamente este botón que dice doble. Si presionamos este botón, vamos a ver otro video. Se va a duplicar nuestras monedas al presionar ese botón que dice duplicar. Y miren esto, se han duplicado las monedas que yo tenía a continuación. Miren, aquí hay un truco muy bueno. El truco de aquí es que solamente presionen este botón que dice doble, visualizar muchos videos. Eso es lo único que ustedes van a tener que hacer. Muy bien, como ustedes están viendo a continuación. El truco de esto es solamente presionar este botón de visualizar videos. Y de esta manera, ustedes van a continuar viendo videos y acumulando el doble de monedas. Para así poder llegar a retiro mínimo. Cuando esto llegue aquí a 0.01. Cuando llegue aquí o este 0 llegue a 1, ya sería un centavo de dólar. Y ya lo vamos a poder retirar. También puedes retirar más cantidades. Y puedes hacer este truco una y otra vez. Vamos a presionar este botón que dice tomar. Y como ustedes pueden ver, ya tengo rápidamente otro centavo listo para poder retirar. Como saben, vamos a presionar este botón. Es lo mismo que les va a aparecer a ustedes. Presionamos este botón que dice will draw. Que significa retirar. Y como ustedes están viendo, aquí nosotros vamos a estar retirando. Vamos acá donde dice historial. Y como ustedes pueden ver, aquí está el pago que me llegó hace un momento. Como ustedes pueden ver, el pago dice con éxito. Pero como ustedes pueden ver, ahora mismo ya tengo un centavo para poder hacer otro retiro. Como pueden ver, aquí está Binance. Vamos a poder retirar también a partir de un centavo en USDT. También vamos a poder retirar en Paypal, que es lo que nos interesa. Como saben, vamos a poder retirar en Binance, en USDT a partir de un centavo. Y en Paypal a partir también de un centavo la primera vez. La segunda ocasión ya va a ser de 5 centavos. Como saben, esto vamos a llegar rápidamente al retiro mínimo. Y esto llega automático. Muy bien, para poder retirar solamente presionan esa casilla. La primera vez que vayan a retirar va a ser de un centavo. Después de eso ya va a ser de 5 centavos por lo que yo estoy mirando. Entonces van a colocar acá su nombre de ustedes. Van a colocar acá su nombre completo. Su número de teléfono. Y un correo electrónico. Le dan aquí en confirmar. Y luego de haber hecho esto, el pago va a estar en revisión. Aquí les va a salir que el pago puede tardar de 3 días a 7 días hábiles. Pero esto puede llegar en unos minutos o segundos en que nos llegue en nuestra cuenta de Paypal. Eso es lo que quería mostrarles. Como saben, ya estoy dentro de la aplicación nuevamente. Y aquí me está diciendo que tengo un centavo para retirar en Binance. Como saben, ya he retirado en Paypal. Entonces vamos a presionar este botón que dice Cash Apps. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a poder instalar aplicaciones. Y poder ganar más puntos o monedas. Estas aplicaciones que estamos viendo ahorita es del mismo desarrollador de esta aplicación. Así que tiene otras aplicaciones que les voy a traer más adelante porque están muy interesantes. Esta aplicación de 2048 Merge es de la misma desarrolladora. Y también estas aplicaciones de aquí son del mismo desarrollador. Así que hay un montón de aplicaciones que les voy a estar trayendo esta semana o estos días. Y de esta manera vamos a ganar lo que sería más monedas. Como ustedes pueden ver, dice quieres aumentar los ingresos. Entonces solamente vamos a descargar estas aplicaciones que estamos viendo. Vamos a ver una publicidad y nos va a llevar directo en la Play Store para descargar esa aplicación. Vamos aquí donde dice Cash Task o tareas para ganar. Vamos a presionar este botón a continuación. Y vamos a encontrarnos con otras misiones para que nosotros estemos ganando monedas en esta aplicación. Aquí vamos a descargar más aplicaciones, completando encuestas. Y de esta manera nosotros vamos a ganar lo que sería una recompensa. Bien, aquí hay un botón que dice Jet Money o mejor dicho este cofre. Y como saben vamos a presionar este botón que dice abrir. Y vamos a ver videos una y otra vez. Así de sencillo. Vamos a ir acumulando más monedas a través de esta aplicación. Y como ustedes pudieron ver el retiro ya se los enseñé. Y es el mínimo muy bajo como ya les estoy mostrando. De un centavo de dólar. Y también tiene pagos en Paypal y Polygon que es una criptomoneda. Esto lo podremos utilizar nosotros mismos y generar un ingreso extra que no está nada de mal. Esto sería todo. Por favor denle un like a este video. Suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.